Música 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 Los cielos, la tierra Te alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Los cielos, la tierra Te alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Oh reina del cielo Oh madre del hijo Mi afecto prolijo Los tengo a brindar Por eso yo quiero Que mi alma se siente La flor de diciembre Se ve de adorar Se ve de adorar Los cielos, la tierra Te alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Los cielos, la tierra Me alaban, señora Me alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Y allá reverente El alma feliz Oh Virgen María Oh Santa mansión Oh Santa mansión Mi luz y mi canto A ti se ven de adorar Al alma se aplica A ti se ven de adorar A ti se ven de adorar Los cielos, la tierra Te alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Los cielos, la tierra Te alaban, señora Como protectora Que soy del mortal Que soy del mortal Que soy del mortal Te alaban, señora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.